¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ya, bravo! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vida te quiero más! ¡Soy la Argentina! ¡Soy el sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vida te quiero más! ¡Soy la Argentina! ¡Soy la Argentina! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar!